Bienvenido a nuestra plataforma digital de inversiones, Alfa en Línea. Entras a alfa.com.do y das clic en Alfa en Línea. En esta pantalla colocas tu correo registrado con nosotros y tu contraseña. ¡Listo! ¡Ya estás dentro! Recuerda que tu contraseña es la misma con la que creaste tu cuenta. Si tu cuenta fue creada previo a agosto 2020, debes cambiarla. Para eso, debes hacer clic en No olvide mi contraseña. Si necesitas ayuda para cambiar tu contraseña, puedes buscar nuestro video instructivo. ¿Cómo cambiar tu contraseña? Si necesitas ayuda, puedes contactarnos escribiéndonos a soportenlínea.com.do Alfa en Línea. El poder de invertir en tus manos.